Los grifos de la ciudad aún no bajan el precio de los combustibles, a pesar del anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo. En un recorrido se pudo evidenciar de que los precios se mantienen ante el malestar de los conductores. ¿Y ahora? Ahora está 19 soles tranquilos. ¿Y ahora deberías seguir bajando? ¿Tal vez ese monte? Eso esperamos. Eso esperamos ustedes. Mira, señorita, va a disculpar la molestia de nosotros como conductores. El costo, ellos lo hacen subir rápido el combustible y ahora han bajado solamente un sol, ¿no? Y no es dable para nosotros, para los conductores. Entonces, un poco más caro también sigue igual, ¿no? O sea, no hay mucho, ¿no? No, no es mucho, no es mucho, señorita. ¿Entonces son los perjudicados? Claro, nos indigna más que todo, ¿no? Como nosotros tenemos familia, ¿no? Que mantener, tenemos que dar mucho a nuestros hijos, ¿no? Más que todo a nuestros familiares. Y no es dable que bajen un sol, ¿no? Y no, no, no es conveniente. Claro, tiene que bajar más, ¿no? Más o menos a 12 soles puede ser, ¿no? Claro, 12. Todavía, un poco más, todavía deberían bajar, ¿no? ¿Estás esperanzado todavía? Todavía, sí, señorita, sí. Bueno, ya ha bajado solamente un solo más porque ha mencionado que va a bajar un solo de a 17 soles, pero no ha bajado nada. Perjudicado totalmente, ya no podemos trabajar, señorita. Ya no podemos trabajar, ya. ¿No resulta rentable? Ya no para nada, señorita. Mira, el alquiler y para el combustible no salen nada. Ahora, ¿la gente tampoco quiere pagar? No quiere pagar, lo subimos nosotros un sol más y tampoco no quieren pagar. ¿De dónde van a tener también, señorita? Un sol es poquito. Un sol es poquito, señorita, por favor. ¿Cuánto debería bajar? Por lo menos a 15 soles, a 14 soles debería bajar, señorita, uno solo. ¿Volver a su precio? Sí, a volver a su precio normal. Ojalá que baje, pero no sé qué está haciendo el señor presidente, el Pedro Castillo. Entonces, eso siempre él debe tomar como cabeza, ¿no? Conversar con, ¿cómo se llama? Con Repsol, con Petro Perú, pues, ¿no? Para que pueda bajar. Dicen que no hay combustible, supuestamente, pero el precio han bajado, pero no quieren vender ya también el combustible. Es raro, ¿no? ¿No se nota la diminución de combustible en ningún grifo todavía? No se nota, pues. Por eso venimos a Coyoche, normalmente acá en este grifo, pero lamentablemente hoy día no quieren atender, parece que están pasando inspección, algo por ahí, ¿no? Perfecto. Es el motivo. Pero ya deberían bajar el precio del combustible. Ya deberían bajar, porque el gobierno, antes de ahí, ya daba ese orden para que ellos bajaran algunos soles, ¿no?